Tiempo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón. Tiempo en mi sangre, la escuma del mar y tu horizonte en mi sol. No envidio el vuelo y el nido al durpear, soy como el viento en la piel. Tiempo al Caribe como una mujer, soy así que voy a hacer. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar no me espera. Hoy me canto en una canción, me merece. Un aplauso para los madriguerinos. Gracias. Siempre vale la pena venir a estos eventos y en la posición en que yo estoy, lo más agradecido de estar con ustedes presentando, presentando estas breves palabras. Gracias a Maestro Sergio, a todos los muchachos de Madrigalita por esta invitación. Queremos invitar a que suba al escenario nuestra querida María Herrera. Gracias. 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 Hoy es una noche en que queremos homenajear a María, a María Herrera Sí, María, María, una gran mujer, una excelente hermana mayor, la hermana mayor de todos nosotros Nos terminó de criar a todos Bueno, queremos que nuestros hermanos María, Roberto, Norma y Carola sean los padrinos de nuestro CD Vamos, por ser la palabra Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Bueno, es que alguien diría que 20 años no es nada, pero 50 son suficientes como para que Brindamos todos los honores a esta maravillosa mujer que nos ha dado tanto y que cada día nos da más Cada día nos brinda más cariño, más dignidad, más bondad Y para nosotros es no solo un placer, es un honor tenerte a nuestro lado, tenerte siempre cerca y bueno Que haya María por mucho sano A ver, no tenerte que agarrarte un poco roto porque no pienso y me todavía Gracias Aplausos 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 Yo a mí le pido y todos juntos le damos una nomación a esta maravilla mujer que nos ha dado Aplausos Aplausos Continúan deleitándonos entonces con este hermoso presente lleno de música, de poesía y de amor, los madriguelistas de la mano. ¡Gracias por ver el video!